Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y hemos venido hablando sobre la hematopoiesis y ya en el vídeo anterior hemos tratado sobre la maduración de la línea eritroide, la eritropoiesis. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema que continúa y nos estamos refiriendo a los granulocitos, por eso este tema se llama granulopoiesis. En un próximo vídeo vamos a hablar sobre otro aspecto de la leucopoiesis pero en relación a las células que no tienen grándulos, es decir, a los linfocitos, la linfopoiesis y a los monocitos. Empezamos con la granulopoiesis. Como ya hemos conocido anteriormente, este esquema ya es bastante conocido por nosotros, ya lo hemos venido revisando en las diapositivas anteriores, así que esta vez solamente es para una manera de recordar. La célula madre hematopoietica da origen a dos líneas principales, la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Esta célula madre mieloide a su vez se subdivide en otros grupos precursores comprometidos, que en este caso para la célula o el linaje que nos corresponde estudiar, tenemos a la unidad formadora de colonias de granulocitos y macrófagos, el cual por un lado va a dar origen a los macrófagos y por otro lado a los neutrófilos, que siguen una secuencia que ustedes pueden observar allí. Asimismo están viendo por debajo a los eosinófilos y vasófilos. Entonces aquí cabe aclarar algo. Los neutrófilos, eosinófilos y vasófilos, como ven, siguen un modelo similar de proliferación, diferenciación, maduración y almacenamiento en la médula ósea. Entonces por eso es que se toma como referente a los polimorfos nucleares, en esa secuencia que ustedes pueden observar allí. Ahora el desarrollo del neutrófilo se da más o menos en seis etapas del mieloblasto al polimorfo nuclear maduro, que dura aproximadamente 10 a 14 días. La mayoría de los libros lo consideran dos semanas y ese es el punto, digamos, de corte de tiempo que siempre vamos a utilizar. Aparte de eso, existen determinadas citoquinas o factores estimulantes que van a intervenir en la proliferación de cada uno de estos grupos celulares. Por ejemplo, para los neutrófilos tenemos el factor estimulante de colonias granulocítica. Para el eosinófilo es muy importante la presencia de interleuquina 5 y también para, en el caso de los vasófilos, también el factor estimulante de colonias de granulocitos, monocitos y también el factor estimulante de colonias, digamos, de las células madre hematopoyéticas. Entonces empezamos con cada uno de los grupos celulares. Como verán, estos esquemas los estoy poniendo por un lado, en el lado izquierdo, la célula principal, un pequeño esquema, digamos, o un gráfico relacionado a esta célula para resaltar algunos detalles y a su derecha una información complementaria que es prácticamente la explicación que voy a dar. Entonces empezamos con la primera célula que es el mieloblasto, que es una célula que mide de 10 a 20 micras. Es la primera célula identificada de esta serie. Es una célula indiferenciada, como pueden ver tiene un citoplasma vasófilo. La cromatina está descondensada y tiene nucleolos visibles, que pueden ser entre 3 a 5 nucleolos. Y una cosa muy importante aquí es que esta célula no tiene gránulos, carece de gránulos. Sigue la división mitótica y aparece otro grupo, otra célula, que es el promielosito, una célula de 15 a 20 micras aproximadamente. La cromatina está descondensada, presenta uno o más nucleolos y el dato importante y característico es que empieza la síntesis de gránulos primarios o también llamados azurófilos. El citoplasma es vasófilo y presenta un retículo endoplasmico rugoso bien desarrollado o profuso. Y esto se debe justamente a la síntesis de estos gránulos. Ahora que hay algo que es importante que sepamos. Como es una célula todavía mitótica, esta célula aún se va a seguir dividiendo y la cantidad de gránulos en las sucesivas divisiones mitóticas va a disminuir. Es por eso que en una célula madura predominan los gránulos secundarios y los primarios ya no. Luego tenemos al mielosito, que vendría a ser el último estadio de la división mitótica. Mide de 12 a 18 micras, tiene un núcleo redondo u ovalado con ligeras hendiduras, como pueden ver hay una pequeña escotadura en donde va a estar el aparato de Golgi. Ya no se identifican nucleolos, pero empieza la síntesis de gránulos secundarios, es decir, los gránulos que van a identificar a los grupos relacionados a estas series. Por ejemplo, para polimorfonucleares, para eosinófilos, para vasófilos. En los estadios previos aún no se sabe qué célula es. Como les dije, comparten la misma secuencia, pero a partir del mielosito ya se puede identificar. Luego tenemos al metamielosito, que como ven es una célula ya más hendida, ya esta viene a ser una célula posmitótica, ya no tiene capacidad de división. El núcleo está arriñonado, excéntrico, una cromatina algo condensada y los gránulos específicos empiezan a superar en número a los gránulos primarios. Por la explicación que les dije, el promielosito, que donde empieza la síntesis de gránulos primarios, aún es una célula mitótica y por lo tanto las sucesivas divisiones mitóticas van a tener menos gránulos primarios. Y como el mielosito es la última célula en estadio mitótico, ya las siguientes subdivisiones ya no van a disminuir mucho la cantidad de gránulos, secundarios o específicos, más bien disminuye de los gránulos azurófilos. Luego tenemos el callado, que es una célula de 9 a 15 micras, núcleo en forma de U, un citoplasma parecido al de la forma madura, o sea la siguiente forma que es la polimorfo nuclear. Acá una pequeña secuencia de cómo van apareciendo los gránulos. En el mieloblasto no hay gránulos citoplasmáticos. En el promielosito aparecen los primeros gránulos azurófilos que son secretados por el aparato de Golgi. Luego en el estadio mielosito hay una cantidad moderada de gránulos azurófilos e inicia la secreción o la producción de gránulos específicos debido al aparato de Golgi, ¿cierto? Y es más grande. Y en el metamielosito ya tenemos gránulos específicos abundantes y pocos gránulos azurófilos, ¿no? Con un aparente aparato de Golgi reducido en tamaño. Este es un corte, digamos, o un extendido de un aspirado de medula ósea para distinguir algunas de estas células. Por ejemplo, ustedes a su izquierda tienen la célula que está con la inicial M y V, es un mieloblasto. Luego, abajo de ella inmediatamente tenemos a un promielosito con gránulos, ¿cierto? Los gránulos primarios. Luego al costado está un mielosito con las iniciales MC que ya empieza la síntesis de gránulos secundarios. Luego arriba con las iniciales MM, es un metamielosito, como ven, un poco excéntrico, tiene una escotadura un poco más amplia. Y luego abajo ya tenemos a un neutrófilo, ¿no? Arriba también con la inicial B un callado. Y estas son imágenes de microfotografía electrónica para poder ver algunas de estas células, como tienen acá a un promielosito precoz, luego a un promielosito, donde es la síntesis de gránulos primarios. Luego tenemos acá para ver al callado, como ven, es una célula con un núcleo en forma de un citoplasma parecido ya al polimorfo nuclear maduro, a diferencia de que pues acá todavía no están las segmentaciones. A su derecha ya este polimorfo nuclear, ¿no? Con un núcleo multilobulado. Luego acá también tenemos a otro neutrófilo y lo comparan al costado con un vasófilo, ¿no? Y aquí también pueden ver esta imagen de un vasófilo, ¿no? Que muestra estos grandes gránulos citoplasmáticos. Acá solamente para que puedan observar, este es un polimorfo nuclear en el cual se observa, o un mielosito mejor dicho, polimorfo nuclear en el cual se observa, está con una tinción de peroxidasa para ver los gránulos azurófilos que se pueden ver bien teñidos de color negro y gránulos específicos de menor tamaño. Ahí tienen el retículo endoplasmico rugoso, el aparato de Golgi, ¿cierto? Entonces esto nos ayuda a identificar un poco a estas células. También debemos recordar que conforme se van formando existen ciertos, como se dice, compartimientos en el cual va a estar estas células. Entonces tenemos que una vez que se dividen y empiezan ya a producirse, tenemos que en la médula ósea existe un pool que se va formando y así mismo tiene una reserva antes de que salga la sangre. Luego en la sangre tenemos células marginadas, aquellas que están en capilares o que pueden estar adheridas a la pared mediante algunas uniones intercelulares y las células que están circulando, ¿no? Que emigran para cavidades naturales o al tejido conjuntivo. Entonces recuerden, la granulopoyesis en médula ósea dura más o menos dos semanas. La fase mitótica o proliferativa demora aproximadamente una semana y se detiene en el miel osito. La fase posmitótica también dura más o menos una semana y la vida media de los neutrófilos en sangre es de 8 a 12 horas, 1 a 2 días en el tejido conjuntivo. Y más o menos la cantidad de neutrófilos que se forman por día es de 10 a la 11. Bueno amigos, muchas gracias por su gentil atención. Espero que este video haya sido de mucha ayuda, les haya gustado bastante de ser así. Déjame tu comentario, dale like y ya sabes suscribirte a mi canal y compartir esta información. Muchas gracias por tu gentil atención y nos vemos en una próxima oportunidad para hablar más sobre los temas de histología humana. Hasta la próxima. Chao.